El secretario de infraestructura del Valle del Cauca respondió hace pocos minutos sobre la problemática que se registra en el puente que comunica a los municipios de Roldanillo y Cartago. El puente Guayagual, al igual que comunica la vía de la unión con la Victoria, que son dos puentes transversales sobre el río Cauca, hubo un compromiso por parte de nosotros con el ingenio Río Paila, porque la verdad es que es un mantenimiento debido al tráfico pesado que por ahí circula, pues constantemente daña la capa de robadura. En ese orden de ideas, el ingenio Pichichí se comprometió a entregar unos diseños, hoy tenemos una reunión especial para mirar definitivamente estos diseños que van a controlar la capacidad del puente a través de unos estudios, no solamente de la infraestructura sino de la superestructura del mismo, que garantice que hacia adelante puedan transitar los que realmente cumplan con las características actuales del puente. Esperamos ya hoy definir el diseño definitivo y apropiar los recursos correspondientes para la rehabilitación de este puente tal como debe ser. ¿Hay algún plan de contingencia? ¿La gente desume que está fracturado? Sí, efectivamente, ya con la Secretaría de Movilidad del departamento coordinamos una acción para que con la ayuda de los agentes de tránsito correspondiente a esta secretaría podamos hacer un control mientras que ejecutamos las obras de reparación del puente.